Bienvenidos a Plan País Argentina. Somos una red ciudadana de inteligencia colectiva unidos por un propósito en común. Tenemos como objetivo la elaboración de un detallado Plan País compuesto por políticas de Estado que junto con un profundo cambio cultural trasciendan los ciclos políticos. Queremos políticas de Estado que nos representen a todos y a cada uno de los argentinos. Queremos influir en nuestros representantes, que escuchen la voz ciudadana y respondan ante ella con la dignidad que merece el rol que se les ha brindado democráticamente. Plan País Argentina no es un partido político ni está financiado con bienes públicos. No tiene dueño, líder ni candidato. Somos una ONG política y apartidaria formada por ciudadanos como vos y como yo que quieren cambiar el mundo. En Plan País no solo soñamos con un futuro próspero. Queremos cambiar el presente de nuestro país. Deseamos una Argentina federal, republicana, pujante, productiva, en crecimiento, creativa y generadora de riqueza y prosperidad para todos. En Plan País no existen las grietas y no importan los partidos políticos. Somos una comunidad humana que evoluciona, que dialoga, que reflexiona en grupo, que piensa fuera de la caja, que propone y lleva ideas a la acción. Aquí hay un lugar para todos y cada uno. Todas las palabras han sido dichas. En Plan País Argentina abogamos por un discurso performativo. Juntos llevamos nuestros sueños a la acción. Somos idea, somos acción, somos impacto, somos Plan País Argentina. ¡Hagamos!